El pasado verano de 2023 tuvo lugar la primera campaña de excavación del yacimiento arqueológico y paleontológico de Ruidera Los Villares. Y a pesar de ser solo la primera campaña, ya reveló prometedores resultados, entre los que destacan más de 500 fósiles excavados. Este mismo verano de 2024, el equipo de excavación ha vuelto a este yacimiento, y desde aquí estamos deseando saber más detalles de qué es lo próximo que ha aparecido. Y es que en este yacimiento ha aparecido fauna del Preistoceno, algunos fragmentos de industria lítica y, parece ser, que unos pocos fósiles humanos. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palai. Y hoy vamos a hablaros del yacimiento de Ruidera Los Villares, un yacimiento que apenas lleva dos campañas de excavación, pero que ya está prometiendo mucho. Estas campañas de excavación han sido llevadas a cabo por parte del grupo de investigación Primeros Pobladores del Alto Guadiana. Un grupo interdisciplinar y de investigadores e investigadoras de diferentes instituciones que lleva años trabajando en el área, como es el caso de las excavaciones en la Cueva de los Toriles en Carrizosa, provincia de Ciudad Real. Este equipo lleva desde hace dos años trabajando en este nuevo yacimiento, Ruidera Los Villares, también situado en la provincia de Ciudad Real, aunque ya limitando con la provincia de Albacete. Y se trata de un yacimiento muy interesante que podría ayudar a llenar un vacío, un vacío de conocimiento sobre la prehistoria y la evolución humana en la zona, o en general en toda la submeseta sur. Los primeros hallazgos, hace ya mucho tiempo, se realizaron con la construcción de una carretera de acceso en la urbanización que recibe el nombre de Los Villares. En estas obras se reconoció la presencia de material fósil en superficie. Los restos fueron entregados a profesores de la Universidad Complutense de Madrid por parte de vecinos de esta urbanización. Y los resultados preliminares del estudio de esta fauna permitieron concluir que se trataba de una acumulación de huesos fósiles de fauna de mamíferos, algunos de ellos incluso con marcas de cortes realizadas por humanos. Además, como algunos de estos fósiles que fueron entregados a los profesores de la universidad aún conservaban parte del sedimento que los envolvía, se pudieron realizar algunas dataciones que propusieron que estaríamos ante una edad mínima de 300.000 años, lo que nos situaría en el Pleistoceno. El proyecto de investigación de este yacimiento persigue contestar las dudas que plantean estos restos encontrados en superficie. ¿Qué especies vivían en ese lugar hace 300.000 años? ¿Cuál sería el listado faunístico completo? ¿Qué clase de herramientas líticas usaron aquellos humanos de hace 300.000 años para realizar estas marcas de corte en estos animales de los que se alimentaban? Es más, ¿qué especie humana es la responsable de esas herramientas y de esas marcas de corte? ¿Aparecerán allí herramientas, incluso huesos de estos esquivos humanos? ¿Hay en el área otros posibles afloramientos o otros yacimientos con una edad semejante que puedan ser correlacionados con este yacimiento? Con estos objetivos en mente, a lo largo de dos semanas del pasado verano, el equipo interdisciplinar de paleontólogos y arqueólogos se desplazó hasta Ruidera. Bueno, en realidad en el equipo había paleontropólogos, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, geólogos, biólogos, ambientólogos... Un equipo bastante interdisciplinar. En ambos casos, tanto el año pasado como este mismo año, ya que las ayudas públicas son escasas y es muy difícil llegar a conseguir subvenciones para excavar un yacimiento, sobre todo del que todavía no tienes muchos datos, un proyecto completamente nuevo. El equipo de investigación, los coordinadores, los codirectores de este equipo de investigación, recurrieron a una campaña de micromecenazgo para tratar de financiar esta excavación en espera de que llegase alguna subvención posteriormente. Con la ayuda de personas que donaron a través de esta campaña de micromecenazgo, así como de algunas empresas y entidades que quisieron colaborar, se realizó esa primera campaña de excavación de dos semanas el año pasado. Y este año, de nuevo, en 2024, ha vuelto a tener lugar otra campaña de excavación, financiada de la misma manera. Tras los trabajos de campo, el equipo de investigación siguió trabajando en el laboratorio, realizando tareas de limpieza y preparación de los restos, realizando analíticas, realizando los estudios preliminares sobre estas faunas y esta industrialítica encontrada. Y conforme estos datos han ido obteniéndose, se han empezado a presentar en algunos congresos. Además, este equipo de investigación, el equipo de primeros pobladores de la Alto Guadiana, está muy concienciado con las necesidades y los retos de la España vaciada y de las áreas rurales. Y ya que en años recientes, el uso de recursos culturales, arqueológicos y paleontológicos se ha revelado como un recurso muy importante para estas áreas, ha colaborado en la realización de jornadas y se encuentran muy involucrados en la difusión, en la divulgación de este proyecto, de este yacimiento, y en que esto pueda atraer turismo cultural a este área. Ya se han empezado a presentar algunos resultados en algunos congresos, se ha confirmado la presencia de faunas, se ha confirmado la presencia industrialítica, incluso se han presentado los primeros fósiles humanos hallados en este yacimiento. Y quién sabe que habrán encontrado este equipo de investigadores e investigadoras en la campaña de excavación de este mismo año, de verano de 2024. Así que desde aquí estaremos atentos ante cualquier noticia que pueda surgir directamente desde Ruivera. Si os interesan estos temas, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando, así que recordad, lo primero, suscribiros, si es que todavía no lo estabais. Lo segundo, si todavía no lo habíais hecho, darle al botón de la campanita, que sirve para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como también que os paséis por la página web donde encontraréis constantemente toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.